No me lo puedo creer, después de un año entero, ando y esperando Mucha alegría, colorines y velenes, todos unos borrachos acaban de la Navidad Es una cosa muy bonita y muy eterno, pero ahora y que a todos nos da la felicidad Viene ya la Navidad, viene ya la Navidad No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, te vas a dar, ¿qué cojones vamos a hacer? Romper las bolitas, llamar el espumillón, pisar las velenes, matar al cuñado o pecado Mucha alegría, todo el mundo está contento, todo el mundo sufriendo toda esa bonita Y todo el mundo está comprando regalitos, todo el Cristo, eso de sus patos llega Navidad Viene ya la Navidad, viene ya la Navidad No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, te vas a dar, ¿qué cojones vamos a hacer? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Toma, toma, dale, dale, vamos todos a comprar Y venga, venga, regalitos y la hostia, compra, compra muchas cosas que no valen para nada Viene ya la Navidad Viene ya la Navidad Y que coales le vamos a hacer